¡Suscríbete al canal! Tú que Volt, corres más sencillas en el beat JD JD, y puedo correr a mi manera Fluir en esa carretera A mí no me pesan las cadenas Puedo fluir a mi manera Y seguir toda esa línea concreta No mames, me lo dice el carnal No sigues tú esa lina, no la puedes alcanzar Yo eres el Volt, entonces yo soy un hamster Y yo necesitaba un Volt para poder despertar Un Volt para poder despertar Y te mando a dormir Porque no le pegas bien tampoco al Fluid Hoy te voy a explicar Que esa mierda es sencilla Y te mueres detrás de la línea amarilla La línea amarilla, pero tú no llegas ni a la meta Este rapper pa' ganar no tiene la receta Este güey que quiere correr Por ser Volt, no mames, yo corro por mis sueños Soy Forrest Gump Eres Forrest Gump, eso me queda claro Puedes brillar y al lado Y este rapero de qué me quiere hablar Si tú eres un hamster No te acerques a ese Flash Ese Flash, pinche perra Yo soy el QV, pendejo, también me pesan las cadenas Y la neta no te rebajas El pedo es que ese güey es de flecha amarilla No le cae a la caja Tú eres un pinche flecha amarilla Te voy a explicar dentro de esta rima Porque no me apuntas nada Y esa mierda no es sencilla Hoy te voy a mandar si ya te gané directo a sillas No mames, este güey no tiene misterio Porque se ve que no sabe lo que es el rap serio Ni pegarle chido hasta estando ebrio El Flash, no mames, Drake, se murió en serio Se murió en serio, me dice este tonto Pero a tu sueño no te hablas Si te quedas tan roto Pero estoy tan loco Que Flash no me alcanza en un punto De otro De otro que te pasa Tú estás roto y ahorita te vas corrido de tu casa No mames, retrasado El pedo es que yo rapio bien corrido Visto bien tumbado Viste bien tumbado Y te caes para ese suelo Porque voy a reventar y quitarte tus sueños Tantas y que vas a despertar con ellos Y vas a imaginar un mundo hijo de perra dulce como el caramelo Porque no sabe que No le puede pegar bien Ni tampoco con triaclés No tiene fluidez Este rapper que dice esa mamada Y eres Natanelka No, déjalos al MC Al MC me dice Este tonto Le pinto el dedo a la banda Y no es el recodo Este rapero Le pesan las cadenas Pues claro Te la pasas haciendo fondo Como ven lo que me dice este nene No sabien lo que ve al jurado El pendejo Y siempre es en la lima verde No mames este broda El pedo es que cae contra mi Es la provocadora Es la provocadora Y tú eres una puta desesperada Entras de la esquina Con eso ni siquiera te lo imaginas Provocadora ¿Por qué no piensas me la chupas hija? Que te va a chupar No tienes nada Ni tampoco pa' las barras Ni tampoco me agradas Era última y no lo sabía Como quiera dije más Que estas putas porquerías Tiempo Un aplauso gente Para esta batalla ¿O qué? Un aplauso para esta batalla Un aplauso para esta batalla Tiempo 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 Tiempo